A toda esta gente de los barrios que viven día a día luchando, llenos de esperanza, adorando riqueza que muchas veces de todas, la familia, su música, su identidad. Es no 8, me ll CRAR y me ha preparado tocar con nada más. Es no 9, me llamo a ver, para vivir la más verdad. Es no 8, por el tiempo de pelear. Es no 9, me llamo a ver, para vivir la más verdad. Es no 10 espero, para vivir la más verdad. Y te hagas la mamá Sobre la noche de mi patrón Reclama mi debida Y te hagas la mamá Contigo recibiendo respeto Sin mi necesidad Y te hagas la mamá 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 Y te hagas la mamá